Este es Alexandro, el nuevo fichaje de KFC. Lo hemos escogido entre millones de candidatos para presentar nuestro nuevo producto, la chingona. Sabemos lo que estáis pensando, que si se parece en lo justo, que si es la imitación más regulera que habéis visto nunca. Y vale, la chingona no tiene nada de mexicana y tampoco se parece mucho a una quesadilla, pero no importa, porque a veces comparecerse un poco es suficiente.